¿Qué pasa con Lizbeth Rodríguez? ¿Qué pasa con Lizbeth Rodríguez? Para comprobar su fidelidad, a cambio de 500 pesos, encontraron lo que buscaban en el celular de Alejandro. Había mensajes que daban a entender un engaño a su novia con la prima de ella. Había mensajes que despertaron las sospechas de Lizbeth, y el escándalo estalló cuando leyeron su conversación con la prima, que estaba en la sesión de fotos con ellos. Ellos, la pareja se peleó frente a las cámaras y después del programa y ante las reacciones del público, la... Conductora comunicó a sus seguidores, quinceañera pierde la vida al tratar de abortar tomando medicamentos, amigos, llegué a mi límite, ya... No puedo con esto, cuando hice esta grabación no pensé en las consecuencias, de verdad lo siento, espero puedan perdonarme. Luego en una transmisión en vivo en Instagram, lloró y dijo, me han estado llegando mensajes muy feos por él... Video que salió de exponiendo infieles, ya les pedí disculpas y ya sé que tal vez se salió todo de... Control, al final del día es un trabajo, esto es lo que hago. Creo que si hay un límite y... A veces si se pasan poquito con las cosas que me dicen, aunque ustedes digan ahí es la morra de... Los vídeos, si tengo sentimientos, siga leyendo. Los vídeos, si tengo sentimientos, siga leyendo.